Ah, eso se dedica, se corta los pedazos Los reyes, los malos Como una dura que ayumbra por la noche a los calinos Como una sola salvia, como el sol que espansa el frío Como la tierra de la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como la otra de mis miedos, si no veo en tu mirada Como aletas y sentidos, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la alma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aunque he vivido, porque siento amor Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, aunque he vivido, porque siento amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo te quiero, aunque he vivido, porque siento amor